¿Por qué es Donald Trump el que realmente puede hacer renacer a Estados Unidos y volverlo más fuerte que nunca? Noticia de Estados Unidos de América Sean todos bienvenidos Amigos, Trump afirmó que es el único capaz de hacer renacer a Estados Unidos y volverlo más fuerte que nunca tras la crisis provocada por la era pasada y la gestión de Joe Biden Estados Unidos necesita un líder que tenga visión, coraje y determinación Un líder que sepa negociar con los enemigos, defender los intereses nacionales y proteger a los ciudadanos Ese líder soy yo, dijo Trump ante miles de seguidores que coreaban su nombre Trump habló claramente sobre la administración de Biden, a la que acusó de debilitar la economía, la seguridad y la soberanía del país Biden ha sido un desastre para Estados Unidos Ha subido los impuestos, ha abierto las fronteras, ha vuelto al acuerdo nuclear con Irán Ha abandonado a Afganistán y ha dejado a nuestros aliados a merced de nuestros enemigos Es hora de poner fin a esta pesadilla y restaurar el orden y el progreso, afirmó El exmandatario también dijo no nos rendiremos, seguiremos luchando por la verdad y la justicia Vamos a demostrarlo ante los tribunales y ante el pueblo americano, aseguró Trump se mostró confiado en su victoria en 2024 y prometió una campaña histórica y sin precedentes Vamos a ganar estas elecciones por un margen abrumador Vamos a recuperar el Congreso, el Senado y la Casa Blanca Vamos a hacer renacer a Estados Unidos y volverlo más fuerte que nunca Vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, concluyó Mis amigos la política migratoria, recordemos que Trump endureció las restricciones y los controles para la entrada de inmigrantes al país, especialmente de aquellos procedentes de países musulmanes o latinoamericanos También intentó construir un muro en la frontera con México para frenar la llegada de indocumentados que cruzaban la frontera Y de haber seguido presidente no estaría el problema que acontece en la frontera sur y en las ciudades como Nueva York Por otro lado, la política económica del Titán priorizó el fortalecimiento de la economía nacional y el empleo mediante la reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones y el fomento del proteccionismo comercial También impulsó un plan de infraestructuras y aumentó el gasto militar para seguridad Sin embargo, su gestión se vio afectada por la crisis provocada por la era pasada que causó una recesión y un aumento del desempleo. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que Trump tiene posibilidades de volver a ser presidente, pese al asedio de los oscuros? Déjame tu comentario y Dios los bendiga a todos. Trump presidente 2024 Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.